Nacieron todas las flores y las drogas Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Todo el mundo cantándolo, todo el mundo, todo el mundo dice Venga, ya viene Levántate, papacito, mira que ya amaneció fuerte el aplauso de raza ¡Eh! Que pase la madrina de salud Háganle una pinche rueda al pesejado, oiga De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós ¡Esa rueda al pesejado, Chicago, ánimo! Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser tus quince años te deseamos felicidades Con jazmines y flores ese día voy a adornar ¡Esa rueda! Hoy por ser tus quince años te venimos a cantar Y que pase la madrina de pastel La madrina de pastel Que pase a bailar con la quinceañera La madrina de silicón No, 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 no Son naturales mami, de acá se ven ¡Ay pedo! El padrino de salón ؤrenle pinche Mario Que pase el padrino que le dio el anillo El que le dio el anillo Que pase el padrino de cojín ¡Fuerte el aplauso, mi raza! ¡Fuerte el aplauso para recibir a la madrina de música! ¡Madrina de música! ¡Fuerte el aplauso para recibir al padrino de lazo! ¡Padrino de lazo! ¡Fuerte el aplauso para recibir al padrino de lazo! ¡Madrina de anillo! ¡La madrina que le dio el anillo! ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Felicidades, Henry! ¡Felicidades, papi hermoso! ¡Chulada de persona, cabrón! ¡Chulada de persona! ¡Ese pinche aplauso, mi raza! ¡Dicen! De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte La otra es para des No me lo dejen solo, no me lo dejen solo Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser tus quince años Te deseamos felicidades Cárguenlo, cárguenlo, cárguenlo Con gas, vines y flores Ese día voy a durinar Hoy por ser tus quince años Cárguenlo, cárguenlo, cárguenlo ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Así es, nos avisaron del baile de las cazuelas. Vamos a sacrificar la grabación por llevar a cabo a la coronación. La calabaza. ¡Órale, Mario! La calabaza, Henry. A cazuelas. ¡Venga, venga, 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 venga! La tuba, por favor. Ingeniero, se le cayó el micrófono. Mándeme cinta, por favor. ¡Órale, Marisela! Grandota, aunque me paté la hija de la chingada. ¡Chula! ¡Qué hermoso! ¡F pequen, f pequen, f pequen, fiquen, 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 fiquen. ¡Fuepa, pico, 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 enemigo, tape, la naranja! Párense, mi raza, los que van a bailar las cazuelas con la festejada. ¡Hey! 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 ¡Y que gire esa rueda! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Abro! ¡Abro! ¡Y arriba el cine frito, primo! ¡Hey! 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 ¡Oh, ya papi! ¡Hey! ¡Hoo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Se les va, Bip! ¡Y Kequines se arriba, Kequines se arriba! ¡Hey! No tengo tuba ahí, ¿qué es? ¡Échale mi raza, zapateones, dice! ¡Échale mi raza! 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 Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera gozar Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera gozar ¡Eh! Henry, el son de la María fue creado para ti papi Con mucho cariño, es la primera vez que se toca un tema inédito de un amigo de nosotros Que le dijimos que veníamos a venir a saludar de tu cumpleaños Y nos dijo llévenle este zonecito, el son de la María próximamente papi ¡Seguimos mi raza! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Oye, Mario! ¡Los de sabor! Toma, tantito. Y este es Paulo Eta. El Ray del Chilebrito. ¡Muéralo! 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 Y este es Paulo Eta. ¡Gracias por ver! ¡Venga el aplauso pa'l pesecado, señoras y señores! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Pa' que te cerraje, Henry! ¡Se llama la Cuisie! ¡Venga el aplauso! ¡Pixel! ¡Arriba! 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 ¡Fuerta! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Venga el aplauso! 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 ¡Gracias! 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 Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta gozar Pero miren cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Pero miren cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza ¡Mario! ¡Mario! ¡Aire, Calabopi! ¡Ponse la rocha! ¡Ponse la rocha en la cabeza! ¡Ponse la rocha en la cabeza, la pinche botella! ¡Órale! ¡Dale meta, mano! ¡Dice! Los dos las dos las dos las dos las dos! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Zum,双, sum, sub, 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 sub! ¡Vamos,UC! Oye Marcos, dame un pasito Si ahora quiero que baile el nene, si ahora quiero que baile el nene Arriba merequeteque, arriba merequeteque Y ahora quiero que baile el nene, si ahora quiero que baile el nene Arriba merequeteque, arriba merequeteque Cuando yo estaba chiquito mi mamá me ponía a bailar Para que estuviera contento y de cara que llorara Cuando yo estaba chiquito mi mamá me ponía a bailar Para que estuviera contento y de cara que llorara Me cantaba así, 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 me cantaba así Me cantaba así, 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 me cantaba así Oye papi, pa' que te acuerdes cuando estaba chiquito Y tu mamá te decía, ay mijito, está, está, está bonito Está bonita Oye Mario El pasito del nene, el pasito del nene papi Vente, vente, vente Grávenme a Mario cabrones por favor, dice Henry, con Mario, con Mario Dice Racunda, 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 racunda Racunda, 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 racunda Oye No sé, no sé, no sé Ay Norah ¡Un pasito! ¡Un pasito! ¡Cachorro! ¡Vamos, caradito! ¡Vamos, caradito! ¡Un pasito! ¡Vaya, Henry! ¡Esa es tuya, Bobby! ¡Esa es tuya! ¡Esa es tuya! ¡Dice esta! En la fiesta de mi pueblo se formó una revolcada Y al que no se revolcaba le pegaba su mojada En la fiesta de mi pueblo se formó una revolcada Y al que no se revolcaba le pegaba su mojada La revolcada, la revolcada Y en mi pueblo se formó una revolcada La revolcada, la revolcada ¡A huevos! ¡Y en mi pueblo se fue a huevos! ¡Girando, girando! ¡Girando, girando, girando! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Girsemb, gir stud, gir stud! ¡Girando, girando, girando! ¡Girando, girando, girando! ¡Revuélgate! 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 ¡Hey! ¡Órale! ¡Órale! ¡Suelo, suelo, 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 suelo! ¡Suelo, suelo, suelo! Revólgate, 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 revólgate. Oye Henry, Henry. Tráeme el morenito que está ahí atrás. El morenito. Que se quiere revolcar el pinche moreno. ¡Órale Moreno! ¿Qué dice el público? Revólgate poppy. Suelo, 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 asshole, suelo, 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 suelo. Revólgate, 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 venga. ¡Revúlmete! ¡La verga! Henry, uno más que se revuelque El más fresa, el más fresa, tráemelo Al más pinche fresa de la fiesta ¡A Marco Gallón! ¡Marco Gallón! ¡Órale cabrón! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Revúlmete! ¡Revúlgete! ¡Revúlgote! ¡Revúlgote! ¡Respúlgate! ¡Respúlgate! ¡A huevo! ¡Una mujer, Henry! ¡Una mujer, una mujer! ¡Una mujer, una mujer! ¡Una mujer, una mujer! ¡Esa rubia se va a ver chula revolcándose! Agárraselo papi Revolcate 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 Pichilluri Revolcate Ay perdón Shakira Revolcate 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 Uno más Uno más Un gay Un gay Un gay Torey Uno Pásame al más arrecho papi Oiga Henry Al más nuevo Al que apenas te estamparon Al más nuevo Al que se vistió de draga Ah no ya pasó Ya pasó A un gay A un gay Torey Tú eliges Henry Tú eliges Tú eliges Tú eliges Ay mamacita linda La oa La oa La oa Sale mami Suelo 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 Otro Henry Otro otro No le digan que no al vessejado Tráete un putito, tapalo, Jerry Tráete a Marcos, tráete a Marcos Desde ahí, desde ahí, desde ahí, desde ahí, dice Revuélgate, revuélgate, revuélgate ¡Suelo! Revuélgate, 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 revuélgate ¡Girante, girante, girante! ¡Girante, girante, girante! Giron, 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 giron todo Te chingaron, Roche Henry Roche quiere pasar a bailar contigo Henry Se sabe un pasito, chico Órale Henry Revolcate, revolcate ¡Venga! Revolcate, suelo Revolcate, revolcate, revolcate Oye Marcos Vengan a cantar, vengan con esta rolía Un pasito Damos un pasito Y en el escenario Marcos Gallardo se va a reventar un pasito A ver más tantito Y en el escenario Marcos Gallardo se va a reventar un pasito Y en el escenario Marcos Gallardo se va a reventar un pasito Esto no es concierto, tienen que bailar Dale, véganse A la pista por favor Y bailalo, y bailalo, y bailalo, 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 bail Los que están allá, los que están allá. Párense a bailar, ratito, nada más ya, el último. Ya nos vamos. Párense a bailar, que la... Párense a bailar, hijos de siete vergas y de repugna. ¡Eso! ¡Eso lo quiere decir! ¡Ay, báilalo, 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 báilalo! ¡Y báilalo, 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 báilalo! ¡Y báilalo, 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 báilalo! ¡Y ahora sí! Dame un pasito pa' un lo de esa y su chile frito, báil. ¡Pío, dame teclado pa' acá, monitor! ¡Sube! ¡Eso! Dame un pasito, dame un pasito así, pasito bonito así, ay, pasito bonito, ay, pasito bonito. Dame un pasito, zapatígale, 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 zapatígale. Dame un pasito. Un pasito saltando en un pie, en un pie en la pista. Dame un pasito así. Saltándole un pie, no estás borracho, saltando un pie, saltando un pie, saltando un pie. ¡Eso! ¡Ay! Saltándole un pie, saltándole un pie. Dame un pasito. Un pasito como si anduvieras borracho, amanecido, pedo, destruido, devastiado, miado, vomitado, cagado. Dame un pasito así. Bien borracho, amanecido como tú, tú, tú y tú, ya sabes, bien borracho, ay, bien. Dame un pasito. Un pasito como si anduvieras bien marihuana. Dame un pasito así. Bien marihuana así. Bien marihuana así. Como tú, 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 tú. Ja, 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 ja. ¡Tú, dale! ¡Eso! ¡Uah! ¡Eh! ¡Bien! ¡Y arriba el festejado! ¡Eso! ¡Ay, vamos! ¡Oh, bien! El compamor y los del sabor Dame un pasito Un pasito gay Dame un pasito así Un pasito gay Un pasito gay Como tú, tú Tú y tú y tú Tú y tú Tú y tú Dame un pasito Como si fuéramos unas estatuas Que nadie se mueva, que nadie se mueva Dame un pasito así Nadie se mueva Nadie se mueva ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? Winsa la que se mueva Puto el que se mueva No digas puto Draga Draga la que se mueva Dame un pasito Haciendo un desmadre y saltando en la pista Dame un pasito así ¡Saltalo! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Felicidades Henry! ¡Felicidades Canela Mami! ¡Un poco riquito! ¡Yeah! ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito! ¡Y ahora el pasito zapateado, primo! ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito así! ¡Pasito bonito así! ¡Pasito bonito así! ¡Dame un pasito 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 bonito así! ¡Dame un pasito! ¡Felicidades Canela Mami! 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 No sé. Labios pasecitos. Ahora. Su, 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 su. Toma Santita. Qué calor, qué calor. Damos un pasito. Y llegó el salón del primo. Oye. Yo soy el sanate que por las juntas se me ve. Yo soy el sanate que por las juntas se me ve. Enamorando a mi zalandí, por el hijita de plumas de fe. Enamorando a mi zalandí, por el hijita de plumas de fe. Dicen que yo soy el negro, pero de ojito más negro. Dicen que yo soy el negro, pero de ojito más negro. Tú lo me ha dicho, mamá, mi mamá, mi mamá lenta, la que más quiero. Tú lo me ha dicho, mamá, mi mamá, mi mamá lenta, la que más quiero. Dicen que yo soy feo, pero la sanate le canto bonito. Dicen que yo soy feo, pero la sanate le canto bonito. Si no le gusta mi gana, con mi baile yo la conquisto. ¡Que lo bailalo, 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 bailalo! ¡Que lo bailalo, 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 bailalo! ¡Sánate! ¡Sánate! Mica la papaya, mica la memela, mica los milones, mica los sandíacos, mica la memela. ¡Sánate! ¡Que lo biquel pan! ¡Sánate! ¡Que lo biquel, bá! ¡Que lo biquel, bá, cele lo biquel, cele lo biquel pan! ¡Hey! Cumbresa Y así suena pa' Julio Eza y su gaseño. Oye Henry, nos pidieron la iguana desde hace rato. Y este es el baile moderno de la quinceañera ¡Dice! Y este es el baile moderno de la quinceañera Y este es el baile moderno de la quinceañera Y este es el baile moderno de la quinceañera Y este es el baile moderno de la quinceañera Y este es el baile moderno de la quinceañera ¡Sigue! 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 ¡Marisela ¡Sigue! 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 De Pablo S. Muchas gracias Mikey Bueno vamos a continuar mi raza Vamos a continuar con ustedes ¿Qué quiere el festejado? Bailar, beber, cantar ¿Qué quiere? ¿Cuál quieres tía? ¿Para bailar? No traemos ninguna edad de Yankee Tía pues no sea así No es lo del sabón Bueno vamos a ir Otro poquito de musio Hay que respirar chamacos Ahorita les traen agüita No se preocupen Echale una combisita compadre Para descansar tantito Y juega señor Sí que más Julia Dice Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado Algo que me pueda Porque siempre me ha negado Algo que me pueda Ella me dice que no es verdad Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo que la venga Como el chinito milanco Tiene miedo que la venga Tiene miedo que la venga Como el chinito milanco Tiene miedo que la venga Y que suena esa tuba Tiene miedo que la venga Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado Algo que le puede dar Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo que la venga Como el chinito milanco Tiene miedo que la venga Como el chinito milanco Milanto, 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 milanto Son, 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 son Tiene miedo que la venga Como el chinito milanco Tiene miedo que la venga Algo que la venga Que la venga Espere en, Allison Tiene miedo que la venga Que la venga Totalmente Lkenade Tiene miedo que la venga Que la venga Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia Ahora una rolita de su copa, Pablo Aérea Oye Marcos, te la encargo a Pisa Se llama la chiripiorca, Pisa Su, su, súbilo, súbilo Que los debo nuevo Oye Llegó la chiripiorca, primo Yo tengo un copito que le de la chiripiorca Cuando se va a pagar, le de la chiripiorca Cuando se levanta, le de la chiripiorca Se va a pagar, le de la chiripiorca Su, 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 súbilo Ya no quiero trabajar Yo tengo un copito que le da la chiripiorca Cuando se levanta, le de la chiripiorca Cuando se va a pagar, le de la chiripiorca Se va a pagar, le de la chiripiorca Ahí viene la chiripiorca Ahí viene la chiripiorca ¡Gracias! ¡Que te la cumbia! ¡Oye! ¡Esta! ¡Suave! ¡Lleva patadas! ¡Vámonos esa! ¡Suba perro! Y lloré Cuando la vida se marchaba No vamos a poder Que su decisión cambiara ¡Oye! ¡Oye mi amor! ¡Oye! Era un mar lleno de lágrimas Era un vagón Una canción que terminaba Solo igual parte Y que quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba ese laje Pero mando un beso Pero mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A buscar a tu labio Me cayó en silencio Mi corazón A buscar a tu labio Sufrí una pena Pero no hace silencio Porque probó Porque probó El amor que me daba Cada cariño se besó ¡Oye! 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 El amor que me daba Cada cariño se besó ¡Oye! 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 El aplauso para el festejado Venga fuerte el aplauso Para el compa Henry ¡Venga fuerte el aplauso! Okey Mike Gutiérrez ¿Cuál te vas a contar, Mike? ¿Cuál te vas a cantar con nosotros? Tiene que quedar grabado, a pie Mike, ¿no te sabe la de En el radio un cochinero? ¿Dónde la sabe esa? Vamos a echársela, compadre Cántasela, conoce mi compa, Manny, dice En el radio un cochinero Pero tú y el cantón estos ya no torcieron Y tú y se agarra un bloco y lo tienes siguiendo Se me logra la mente y me chupa hacia el seco Y como ir al infierno Me comen de San Judas de Montrecha lejos Y la viva la flor, no más temblaba el dedo Escuché de paponitos, míralo lejos Me vino la rapaquera, la lluvia de balas Y en el video mareas impactadas Me metí en aquellas brechas y la cheroquita Pasaron los dedos, les pelaba No fue necesario, horrible, me les suele entre las brechas No más palabras, me desquite a toda una avioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana Ya que sea lo que Dios quiera Saludcito viejo No quiero desmiedo Cuando miraron que el cuento no fue certero Por ahí supe que varios hasta se escondieron Y ahora va a ser cuerda ni nada más la acentuieron Y su convoy de infierno Puro cara de trapo y varios tras el dedo Las lecciones se pagan pero con San Pedro Quise encender el fuego y quemarse fueron Les caí en la madrugada Donde aquellas lacras en el rifle mareas impactadas Te vino la rampa que era la lluvia de balas Y en el video mareas impactadas Con fuerza de tonel rifle y a los de cinco a la cuenta De esa nos libramos y cosechas todo lo que nos siembra Pues para morir nacimos y el que no Que se me va y a la verga Saludcito mi rosa Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas se arrepentir Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y hoy de fracaso en fracaso en fracaso en fracaso Y me dejes vivir en paz Pobre leña Pobre leña de pirul Y hoy de fracaso en fracaso en fracaso en fracaso en fracaso Y hoy de fracaso en fracaso en fracaso en fracaso Vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves mi pardel Pobre leña de pirul Que no sirves mi pardel Nomás para hacer violar Saludcita mi raza, saludcita Vamos a invitar aquí al escenario A una chamaca que canta muy bonito Como chingón ahorita te la canto mi rey hermoso A huevo Nomás porque se ve que eres deportista Que no bebes, no fumas y no te drogas Por eso te la voy a dejar compadre Rush Castañeda al escenario por favor Órale Rush Grábala Pe, grábala Vamos a recibir el del escenario Arroz Castañeda La pidió Su futuro manager Mike Gutiérrez Pixel Records Oye Henry ¿Dónde estás Henry? No te veo papi Boric 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 Ahora sí graba Para que no digan Que le hacemos caras a la pinche Rush Si es una gran amiga de nosotros Si no, dice así Amorcito mío Amorcito mío Yo tan de adentro Yo tan escondido Yo tan de especial Amorcito mío Si no te presumo Si no te presumo Si no te presumo Y te grito al viento Es por no ser De malvegar Te puedo gritar Te amo callado Por verte a mi lado Y yo puedo esperar un día, unos meses, un año, un siglo, que al fin suede amarte una eternidad. Y yo puedo esperar un día, unos días, un año, un día, un día, un día. Vente, papi Henry Vente, mi rey hermoso Fuerte el aplauso para recibir A su majestad Su majestad Henry Carrera Fuerte el aplauso, mi rosa Vente, papi Amorcito mío Mío tan de adentro Mío tan escondido Mío tan de adentro Mío tan escondido Amorcito mío Si no te presumo Y te grito al viento Por no hacerte mal Venga, Kerry, la cantamos, venga Te puedo gritar Te amo callado Por verte a mi lado Ay, no puedo esperar Un día, unos meses Un año, un silo Y al fin se me amarte De aquí hasta donde, papi Y te la de mamarte Cuántas veces Las que quieras Ay, apá, no me pegues Hasta el culito Una eternidad Una eternidad Y ya que tenemos a la persona más importante de este evento aquí en el escenario Échale la mañanita, papi, dice Felicidades, mi rey hermoso La mañanita, 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 mi rey hermoso Levántate mamacita Mira que ya amaneció ¡Fuente el aplauso, Henry! Gracias, mi padre Muchas gracias, Ross Dile, mi vieja, Ross Ay, te haces pendejo Te la andas clavando y... No, papi, no Mi respeto para Ross Nomás se la olí ¿Van a bailar, cabrones? Échale un pinche zonecito Porque quiero que se pongan bien locos, cabrones ¿Van a bailar un pinche zone? ¿O qué bailamos, cabrones? A ver, espérame tantito Para la banda, los influencers por ahí Hay varios que andan echándole putazo Hay varios aquí, la neta, ¿cómo se llama? Jorge ¿Jorge qué? Jorge Berry No mames, Jorge Berija Dice este culero Perijón Jorge Aparicio Perijón Jorge Berry Ah, Cari Jorge Cari Cari, de verbo Ok Jorge, alguna rolita que quieras que te echemos, papi Jorge Maldonado Ok ¿A dónde vas? Para el Panzas Oye, Gary ¿Cómo se llama el moreno que anda por ahí? Que sale con el Tlacuachi Hijo de la verga Ok Está bien Vamos a dedicar una rolada para el próximo Youtuber number one De aquí de Acapulco, Guerrero Para mi compita Jorge Maldonado Aparicio Loaesa Dice así Saca tu pinche acordeón cochino Ahí dice Mario Mario ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Deja mi corazoncito No te lleves mi sangre ¿A dónde hay amor? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Todavía es madrugada Y aún no sale el sol Todavía está la noche Y afuera Qué frío Mi amor Espero un momento Hablemos mi vida Pero por qué te vas Si yo te amo Reina mía Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón ¡Héjale! Para Henry con mucho cariño ¡Qué felicidades! La carrera mami ¡Enhorabuena! Para Jorge Maldonado Mi hermanito ¡Para Jorge! Y si mejor te la canto ¿A dónde vas? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo dejar de amarte? Hay amor ¿Para dónde vas? Marquito ¿A dónde vas? Deja mi corazoncito No te lleves mi sangre Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón ¡Héjale! ¡Héjale! Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón ¿A dónde vas? 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 Usted tiene razón en no ceder Yo sé que es ese amor una locura Quizás de ser prohibida como es El hecho de adorarla no me ayuda Usted de no ceder tiene razón Pero eso el corazón no lo comprende Se aferra como perro a la ilusión De ser dueño de usted De usted depende Pudiéramos decir Que usted se hizo en mi vida indispensable Que salto contra mí Poquitas cosas son más importantes En cambio si no es al Soy un gorrión sin alas Lo tiene que entender Que muero por usted Recibame la carta Lo tiene que entender Que muero por usted Contésteme la carta Ok mi raza Vénganse a zapatear Porque con esto ya nos vamos Gracias Pa' mi compita Mike Gutiérrez Y todo el equipo de trabajo de Pixel Pixel Loaesa Vénganse a bailar Vénganse a bailar chamacas Vénganse a bailar chamacos Queremos ver a todo el mundo en la pista Porque ya nos vamos Ok mi raza Vamos a estrenar también Ese popurrí aquí con ustedes Pa' que quede grabado Mike Se llama Se llama popurrí La niña del iPhone papi La niña del iPhone La niña del iPhone Dice La niña del iPhone La niña del iPhone Te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti y te he extrañado desde que te marchaste Mucho lloré por ti y te he extrañado desde que te marchaste Y el saludo por mi compita, el único guerrero, ahí en la montaña alta del estado, primo Fíjate, arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvide de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste Y me vienes buscando, yo ya me olvide de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llaman No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Yo vendo unos ojos negros que me los quieren comprar Lo vendo por hechiceros Porque me paga tu mano Cada vez que tengo pena Voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si aviso mi amor pasar Más te quisiera Más te amo yo Y tú de la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y tú de la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y tú de la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y tú de la noche la paso Suspirando por tu amor ¡Morena! ¡Eh! Eras carajo El cariño más bonito Que en la vida conocí Fue tu gran amor Más grande como el mismo sol El que el día lo diera brillo A mí existir Tuve que aparte un día Apenas resistía Caminar con mi dolor Era que el amor No me dejaba continuar Y por mí Mis labios van a no llorar Murenita yo te estoy Queriendo tanto Que en mi pecho Que en mi pecho te quedaste Para siempre Gente, gente Que viene y que va Tu ausencia se siente más Murenita Cuanto año Seré contigo Si tiene esta soledad Me estoy muriendo Yo no entiendo Cómo sucedió Que el destino De tus brazos Te arrancó Y aquí San Paulo Esa y su batalla Es mi carrera Murenita yo te estoy Queriendo tanto Que en mi pecho Te quedaste Para siempre Entre gente Que viene y que va Tu ausencia Se siente más Murenita Cuanto año Seré contigo Si tiene esta soledad Me estoy muriendo Yo no entiendo Cómo sucedió Que el destino De tus brazos Me arrancó Henry ¿Dónde estás, Henry? Vamos a repetir otra vez El son de la María Una rolita que hicimos Especialmente para ti El son de la María Para mi copita Henry Y cuando pase Henry Por su lugar Todo el mundo Todo el mundo Lo va siguiendo Todo el mundo Siguiendo a Henry Porque con eso Nos vamos Mi raza Todo el mundo Siguiendo A Henry A Henry Todo el mundo Siguiendo Todo el mundo Siguiendo Yeah Yeah Elice ¡Gracias! 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 Adelante Henry ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso, felicidades Henry esta fue la participación de su como, Paulo Aézia ¡Gracias! ¡Gracias! Para toda la banda aquí presente Gracias a todos Paulo S. y su bandero Henry Felicidades papi